Hola, soy Jimena Daza, maestra de atención temprana y estamos en Mi Parto en Agua. ¿Sabes cómo protege la leche materna a tu bebé desde el momento en que nace? Con el calostro, tu bebé recibe anticuerpos que le ayudarán a protegerse de infecciones y alergias. Continuar con la lactancia materna después del calostro es lo ideal porque tu bebé recibe también una protección muy grande. Ya que tu leche contiene células vivas que impiden la propagación de virus en el sistema de tu bebé. Además, le ayuda a desarrollar óptimamente su cerebro y su sistema nervioso. Cuando tú estés enferma, los anticuerpos contra los que tú estás luchando pasarán a la leche y así tu bebé recibirá una especie de vacuna que lo ayudará a protegerse y hacer su sistema inmunológico más fuerte. Así que ya sabes, con la leche materna puedes ahorrar tiempo y proteger a tu bebé de una manera única e insustituible. Esta fue una cápsula de Mi Parto en Agua. Recuerda seguirnos cada martes y jueves para más tips. Soy Jimena Daza, maestra de atención temprana. ¡Hasta pronto!